Este Aguarapopé se está dirigiendo, sin saberlo, hacia un gran depredador. En la oscura noche en el Iberá, nunca hay que bajar la guardia. En el terreno hay depredadores feroces, como pumas, quienes esperan en la oscuridad para emboscar a sus presas. En esta secuencia, grabada por una cámara trampa, podemos ver como un Aguarapopé distraído se dirige hacia un puma, quien, al ver al Aguará, decide agazaparse para esperarlo, cuando justo lamentablemente la cámara deja de grabar. Muy probablemente el puma haya cenado esa noche, momentos tan sorprendentes como estos nos regala la naturaleza.